El resultado de la gestión nos permitió colectar 107.090 millones de pesos. Esto significa un crecimiento interanual del 33,4%. Entendemos que es un buen resultado. De todos los tipos impositivos que nos tocó recaudar, Seguridad Social fue récord, 24,1%, 32.061 millones de pesos, 28.000 millones para el Ibaneto, crecimiento interanual del 29,9%. Débitos y créditos, una performance, digamos, muy buena, con un crecimiento del 36,1% por encima de la media de la recaudación, que fue del 33,4%, 6.925 millones de pesos. Está dando cuenta de que las acciones de fiscalización sobre los grandes operadores está volcando la actividad económica para que todas las transacciones se canalicen a través del sistema financiero. Derechos de importación, también hubo récord de recaudación, 21,5%, 2.699 millones de pesos. 9.363 millones de pesos al orden del 65,5% el incremento interanual de los derechos de exportación. Creemos que la recaudación en materia de derechos de exportación apalanca bien el funcionamiento, sobre todo, de las cuentas del Tesoro. Y ganancias, que lo rescatamos también con un buen comportamiento, 40,1% de incremento interanual, 21.930 millones de pesos. Es decir, tenemos 4 tipos de impositivos en los que recaudamos con niveles récord y 2 que participaron con una muy buena performance. Ese 33,4% de incremento del mes contra el mes mismo del año pasado tiene un correlato en que en el acumulado de enero a julio de este año con respecto al mismo acumulado de enero a julio del año pasado, ese incremento fue nada menos de que la recaudación, perdón, fue un 656.274 pesos. Lo que es un incremento del 34,7% superior al obtenido en el 2013. En este mes se destacan la variación de la recaudación en IVA, ganancias, aporte y contribución de la seguridad social y derechos de exportación, que explican prácticamente entre ellas el 85% de este incremento. Gracias. Gracias.